¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Unda! ¡Ah! 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 Pero te gasté sin chubo. Antes que te cuelgo, van a poner otro generador, si no te preocupes. No te preocupes, si tiene un generador cerca lo van a terminar. ¿Qué te lo hicieron al final? ¿Qué había que preocuparte de ti van a hacer? Este no lo tocaron. Bueno, volvamos. ¿Qué me quedan? Este, ese y aquel. Bueno, vamos a perseguir, es lo que importa, ¿no? No cambiemos motores. Uy, qué lindo. Bueno, otro que se desconectó. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El periós no tiene sentido. Está reparando de a dos. No voy a llegar. Lo que a veces... Enframe a conmater redes. Por la intención y hasta detrás... Pues grande. Vamos a hacer el recorrido Aunque van a estar ahí cerca de ese Va a tirar aquel Como se desconectó ahora muchos problemas no van a tener Si bien están en línea aunque se pongan a reparar las puntas Ya puede cubrir Ahí está Bueno vamos a seguir a esta A seguir a evitar los otros dos Si quieren esquivar pueden Que vaya por ante árboles no te sirve Bien A ver Volgarte felicidad plena Lo cual era Oh Bueno, como otro ratón no sé dónde está. Bueno, vamos a la puerta que ya están por abrir. Bueno, vamos a la puerta que ya está. 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 27.000, bueno, bien, buena partida. Bueno, vamos a la puerta que ya está. Tengo avalanche. Bien. Vamos a la puerta que ya está. 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 Ahí está. Vamos a la puerta que ya está. Muy verde con las habilidades, la verdad. Vamos a la puerta que ya está. 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 Vamos a la puerta. Vamos a la puerta que ya está. Vamos a la puerta que ya está. ¡Joder! Vamos a la puerta. la voz ya tengo la voz no mis click me he hecho un zombie se mató el zombie no 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 me gusta para nada que tengas la habilidad del otro personaje siempre la voz la voz el 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 No. Estoy haciendo tiempo. Cuando quiero usar de tentáculo uso la viada avalancha Y ese cura Cura muy raro Por pesada Vení, cegame Voy a ver una sola calabaza por partida ¿Por qué no he visto a tentáculo? ¿Por qué no he visto a tentáculo? ¿Por qué no he visto a tentáculo? ¿Por qué no he visto? ¿Por qué no he visto a tentáculo? ¿Qué quedan? Cuatro motores Tiene la avalancha Voy a vigilar este motor Bueno, por lo que veo ya le han dado los zombies Voy a tener que atender los motores Un poco aunque sea porque están acá muy atentos al motor Y eso no me sirve tampoco Cuidado 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se puede cruzar la ventana hace poco de Twitter. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tanto tiempo para el culima creí que tenían menos tiempo no 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 ¿Qué pasa? Bien Si otro no se equivocan los skill checks No puede terminar Oh te vi Y te re Te vi, te re Estuvo bien, estuvo bien Le me supo una avalancha Muy triste Una calaza o partida Muy triste No me gustó esto Dame si hubo una buena partida Gracias por ver el video